¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenos días. Estamos a punto de ir al campo. Yo en bicicleta y con los perros. Y hoy vamos a dar una vuelta grande por el campo. Bueno, la primera parte es subir por esta colina, que no supone mucho trabajo, pero primero voy a desatar a los perros. Antes, cuando iba por el campo, tenía casi cada vez un pinchazo. ¿Por qué? Porque en el campo hay muchos pinchos de las plantas, en las plantas. Muchísimos. Y es un campo muy duro y muy seco. Entonces, compré dos cámaras. Cámaras son inner tubes. Dos cámaras que tienen un líquido adentro. Entonces, se puede pinchar la rueda, pero tú no lo notas, porque en el mismo momento se sella, se arregla el pinchazo. Así que, ayuda mucho. Y desde entonces, no he tenido ningún pinchazo, que yo sepa. ¿Eh? Pero, dice el hombre que te puedes pinchar y no te das cuenta, porque directamente se sella. Bueno, entonces, muy bien. Muy bien. Vale. Aparecemos un poco más, un poco más tarde. Bueno, antes de seguir, mira, está el pastor con su, con sus ovejas o, sí, ovejas esas. A veces hay cabras también. Sí, entonces, vamos a ir por aquí. Vamos a alejarnos porque los perros no hacen nada, ¿eh? Los perros no hacen nada, pero molesta un poco. Y seguro que le molesta al pastor. Los perros conocen más o menos todo el campo de por aquí, porque van con Cintia cada día un paseo de una hora. Pero hoy van, van a conocer partes nuevas. Oh, oh. Veo un tractor ahí. Así que nosotros nos vamos por aquí. Esta es una ruta que usa el pastor, pero es un poco difícil, la verdad. Que puedes andar fácilmente, pero en bicicleta es un poco más, un poco más reto. No me recuerdo tan, tan difícil, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No, es que no. No hay manera de salir, ¿eh? Vale. Voy a subir. Es que si paso en bici, si paso por los árboles y las ramas, a veces te cortan, te cortan la piel. Me ha pasado varias veces. Por eso no quiero ser muy bruto, como antes, y dejarme en tiras. Especialmente con mis tatuajes nuevos. Es que tengo... Ya, solamente tienen dos días los tatuajes. Así que tengo que tener cuidado en donde pueda ir. Por este lado. Mejor. Más fácil. Ahora vamos a bajar. Si podemos. Mirad. Este es el camino principal. Lo que vamos a hacer. Vamos a subir. Vamos a ir a la izquierda en cuanto lleguemos al camino. Lo he encontrado. Y a veces hacen una especie de carrera. No sé si es de bicicleta, de correr, o de cuar, o no sé. Pero no los he visto. Simplemente he visto las flechas dibujadas en el suelo. Vale. Aquí subimos. Entonces voy a cambiar de marcha. Y subimos. Ah, estas flores. Hemos visto. Hemos visto estas flores antes. Mi hermana dice que son de la familia... ¿Cómo se llama? A ver. Ah, croques. Pero no sé cómo se dice croques en español. Pero es de la familia croques. No tienen ni hojas ni nada. Solamente la flor. Pero con una raíz muy profunda. Y también a la vez tenemos muchos saltamontes. Allí se ve. A ver si salta. ¡Yey! Ha saltado. Sí. Y también, a ver si los encuentro. Hay una planta con una fruta que, no sé, se parece a un gooseberry. Tampoco sé decir gooseberry en español. Pero tiene como pinchos y es como una sandía también, en miniatura. Pero qué bonita la fruta. Y muy duradera. Muy... Bueno, me he parado aquí. ¿Por qué? ¿Tocles? ¿Tocles? Hay un hombre montado a caballo y está esperando a alguien. Entonces yo no voy a bajar por otro lado. ¿Tocles? Oye. Vale, chicos. Aquí tenemos... tenemos la cuesta. Cuesta abajo esta vez. Que es la parte más fácil. Pero una vez intenté bajar por la cuesta en una moto. ¿Vale? Una Honda 125. Y me caí porque es bastante empinada y también hay muchas piedras. Muchas piedras. Así que tengo que bajar con cuidado. No quiero matarme tan temprano en el vídeo. Pero sí, es un poco... un poco difícil esto. Hay muchas piedras sueltas. Ese es el problema. Las piedras en sí no suponen ningún problema. Pero piedras sueltas y luego con un poco de arena. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Vale, pues he hecho lo que no debería haber hecho. ¿Qué es? Seguir un camino... no principal. ¿Sabes? El... ¿Cómo se llama? El... El camino menos viajado. The road less traveled. Que aquí en España un error. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si... Si puedo salir. Voy a bajar. Sí, yo veo un camino. Sí, allí. Es que quería estar aquí, abajo. Porque también hay un camino, creo. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ah, sí, es un camino, ¿no? Mejor que no. Yo creo que he seguido ese camino y te lleva por el campo, pero en campos. Entonces, mejor subir, ¿no? Mejor subir. A la cuesta, a la cuesta. No, no puedo, no puedo. Vale, vamos a subir andando. La bici, imposible. Los perros tienen mucho calor ahora. A ver si podemos encontrar una charca. Un charco. Algo. Que tenga agua. Y así, allí hay un cubo. Y creo que esos cubos llevan comida para los ciervos o los corzos. Está prohibido cazar corzos. Yo creo que pasa, pero está prohibido. ¿Veis? Voy mal. Ahora, no hay camino. Voy a ir, voy a ir por allí a ver si encuentro un camino. Ah, ¿eh? Oh, baby. Bueno, no tengo ni idea de que creo que voy a tener que bajar, voy a tener que bajar, voy a tener que bajar al... ¿Y qué? ¿Tienes sed? ¿Eh? ¿Tienes sed? ¿Eh? ¿Tienes sed? ¿Dónde está tu mamá? ¿Eh? ¿Dónde está tu mamá? Joder. Voy a bajar a mesones y voy a preguntar allí. Voy a bajar a mesones, vamos. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil bajar a mesones. Está lejos, pero está más lejos mi pueblo que mesones. Sí, pero ¿cómo? Arriba y ala. No sé, no sé. Lo sé, lo sé. A ver si volvemos a casa y llamamos a alguien. Si volvemos a casa, hacemos eso y le damos algo de beber. Vale, hacemos eso. No sé cómo. Ojalá tuviera una mochila o algo así. Joder, qué difícil. Bueno. Y va... Y va a subir... ...esta cuesta en bici. Pero ya que tengo a una cabra en mi brazo derecho... No, voy a tener que andar. Bueno. Parece tranquila la cabra, ¿eh? No sé cuánto tiempo tendrá, pero muy poco. Muy poco. Entonces, no sé si todavía necesita la leche de su mamá o... no sé. No sé. Vale. Pues muy pequeña. Vale. Llamar. Vídeo. Sí, así, ¿no? Sí, así, ¿no? Sí, sí, Cíndia. Mira, no sé. ¿Pudiste ver algo en el vídeo? ¿No? Vale. Tengo en mi brazo derecho una cabra, una cabra chiquitita que estaba tirada allí en un campo. No había nadie ni la rebaña ni nada, ¿vale? Entonces, voy para casa ahora. Que no es... Sí, sí, sí. Vale. ¿Puedes llamar a Seprona? Vale, los de Seprona. Y así vamos a ganar media hora. Voy a estar media hora en llegar, creo, porque es difícil. ¿Pero Seprona pasa alguna cabra? Seprona es de animales salvajes, Gordon. Pues no sé, no sé qué hacemos. ¿Dónde estás? Estoy... A tomar por culo. Estoy entre mesones y cubillo. Pero estoy, a ver, a media hora en bicicleta con una cabra, ¿vale? A quince minutos sin cabra. ¿Puedes...? ¿Vale? ¿Puedes... ¿Puedes pedirle consejos? ¿O puedes llamar a Antonio? ¿Llamar? Y a ver... Él conoce a todos los pastores, ¿no? ¿Vale? Mira, voy para casa y luego podemos hablar, si no hay solución. Podemos hablar. ¿Tiene sed? Sí, 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 lo sé, lo sé. Me está chupando el sudor, cindia, en el cuello. ¡Vale! Let's go. Come on. We are fine, so we are going full speed ahead. ... Agen Color. Ledo. ¡Vale! Come on, let's change arms. I can't change gear. ¿Vale? Así te tengo Así te tengo Bien te tengo Vale, vamos ¡Vamos! ¡Para casa! ¡Para casa! Bueno, aquí estamos En mi casa Con la cabrita El vecino tenía un biberón Para perros, para cachorros Entonces Nos lo ha prestado Y ahora la cabrita ha bebido Pero tenemos un problema Y el problema es este Que en esta zona En esta zona Hemos llamado a Antonio Antonio trabaja para el ayuntamiento del pueblo Y dice Que sí Podemos entregarlo a alguien del pueblo Vale, un pastor Pero se lo Se la va a comer Vale, dice que Siendo tan pequeña La van a comer Entonces, dice Mucho cuidado Porque si se lo das a O se la das Si se la das La cabrita Se la das a alguien Del pueblo O a un pastor Se la van a comer ¿Vale? Entonces no sabemos Vamos a buscar un refugio Porque Me parece bastante horrible Y encima Ya yo soy su madre Me estaba En la bici me estaba chupando el cuello Pero obviamente Ya tiene mi olor En su memoria Y ahora Yo le doy De beberón Pero me está Me está como Buscando Por mis piernas Buscando leche ¿Qué? ¿No es divertido? ¿Qué pasa? Que te has tenido ese tatuado Que dice Help Sí, lo sé And love Lo sé Lo sé Lo sé Estaba pensando en eso Justo ahora ¿Qué pasa? Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego chicos, hasta luego.